¡Suscríbete al canal! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale! ¡Sigue, sigue! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Mateo! ¡Vamos! ¡Epa, epa, epa! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Bien, Mateo! ¡Bien! ¡Bien, Mateo! ¡Bien! ¡Bien, Mateo! ¡Bien! ¡Bien, Mateo! ¡Bien! 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 Está bien, está bien. Bien, bien. Bien, bien. ¡No! Es lo que te decía, pase, pase, pase. Hola, Santi. Hola. Dale, 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 dale. ¡Es tuyo, es tuyo, es tuyo! ¡Bien, muy bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien!